hola hola mi gente cómo están bienvenidas un día más a este canal de el is home tv quiero agradecer a esas nuevas personas que se están uniendo a esta comunidad la verdad que estamos creciendo y eso es gracias a ustedes así que antes de que comiences a ver el vídeo te invito que te le des a ese botoncito que está por aquí de suscribirte y que actives todas las campanitas para que no te pierdas contenido hoy quiero mostrarles una pequeñita compra que estuve haciendo en teddy vamos a ver qué más teddy creo que mercadona estuve en tiger bueno ahí ustedes mirarán las cositas que les voy a mostrar son cositas pequeñitas que he comprado pero aún así quiero mostrárselas porque de repente hay alguna que le puede interesar algo ya saben que nosotros aquí vamos de tienda en tienda y así pues vamos viendo cositas que quizás podamos necesitar en nuestra casita les voy a enseñar también las bambas que estuve cambiando en el videíto de no sé creo si en un videíto de esta semana la semanita pasada estuve les mostré las cositas que había comprado en etiqueta roja en primar que triunfé realmente ahí triunfé pero las bandas la tenía que cambiar porque me había cogido un número 41 cuando yo soy 39 o sea que ya me dirán ustedes no entonces fui a hacer el cambio me costó también pero bueno ya están por aquí así que quiero mostrárselas y voy a comenzar mostrándolas estuve por teddy estuve en teddy de gran de gran villa les voy a decir que este teddy lo han transformado totalmente para el caso para que te hagas una idea también tiene un videíto de este de este teddy pero bueno por si aún no lo han visto para aquí les dejo para que vayan a ver ese videíto el teddy lo han cambiado tal cosa lo han cambiado que ahora andas con carrito como estos carritos que llevamos normalmente de compras cuando vamos al supermercado pues así en el carrito que ahora hay entero y la verdad que lo han transformado ya días que no hacíamos contenido de teddy y bueno así que nada así que me fui para teddy porque necesito cambiar o necesitaba básicamente cambiar lo que era la aquí está la bolsita de teddy mirar la bolsita de teddy este es una bolsa este es una mega bolsa quería cambiar la tabla de picar de la de la cocina que la que tengo la tengo ya hace no sé cuánto tiempo y pues mirar me encontré esta me gusta porque pesa me había encontrado otras esta la compré por cinco euros mira tiene aquí para para si la quieres colgar por algún sitio pues aquí la puedes colgar tiene aquí este pequeñito diseño mira qué chulo esto así de flores había visto yo otras en otro sitio pero no me gustaba tanto porque no era tan pesado como la madera no se me daba la impresión que rapidito se podía estropear tampoco que te cueste una fortuna pero bueno por lo menos que me dure que se yo un par de meses no y entonces ahora que ya tengo esta la que tengo ahí hace de mil años ya la vamos a tirar y mira el tamaño con un tamaño bien justito pues para lo que picamos aquí chilito tomate y para los que han visto otros videitos míos pues ya saben que yo en la cocina tengo esta otra tabla de picar esta que siempre la tienes en la encimera no pues pero siempre me gusta tener una extra así que estas cinco euros estaba súper chula ya días la andaba buscando y no había encontrado así una que que pese o sea que yo sienta que que lleva más madera que hacer rim por decirlo así de alguna manera que otra cosita me encontré me cogí esto mira esta que se parece a las esponjitas estas de las de las de las scrub daddy que también en el videíto de teddy por ahí se la se las muestro pero me cogí esa estaba por un euro esa estaba por un euro no es como la imitación dice aquí miracle scrub pero les voy a decir ay miran que yo pensaba como no la saqué en el momento ay dios mío miren lo que me estoy yo pensaba que sólo era rosa y no mirad que tiene de lado de la 12 como viene como la como la scrub daddy es que es igualito quizás la esponja se la siente un pelín como más suavecillo pero esto aquí y yo me la traía por esto más por esto porque cuando alguna cacerola me gusta darle así con esto ya que esto no raya lo que son los sartenes el culo del sartén cuando se te se te mancha de manteca o de estas cosas esto no te lo no te lo raya así que esta me costó un euro pero yo pensaba no pensé nunca que traía esta parte aquí esponja chicas les voy a decir así que nada mira pues regresaré a teddy para estos estaban en el área de caja en el área de cajas y en el área de caja que lo que estaban y por un eurito mira por un eurito aquí así que nada pues iremos otra vez a tener chicas para cogernos de estas porque están la verdad que están súper bien me gusta me gusta mucho y además recordar que está cuando le pones agua ya se te hace mucho más suavecita así que está genial esto está genial esto ha sido una vamos un descubrimiento de éxito esta así que esta me voy a coger regresaré para cogerme otra otra cosita me cogí en teddy los hisopos estos me los cogí estos estaban por un euro mira me gusta porque trae aquí el frasquito este que de repente este frasquito me puede servir para colocar otros hizo pues cuando no los cuando no los compré así en este paquetito pues aquí tiene selladito es así que bueno no lo voy a abrir ahora porque todavía ahí tengo así que esto así que por un euro y que viene en cuanto vamos a ver si dice 300 te vienen 300 así que está súper bien por un euro me parece genial esto por un eurito que otra cosita me cogí en teddy las pilas siempre me gusta cogerme estas pilas mira estas te vienen cuántas tienen aquí te vienen 24 24 pilas por 13 euros y la verdad que yo estas ya me las he cogido en otro momento y van súper bien estas pilas de teddy me quería traer también de las pequeñitas de estas que sueles usar como para los mandos que son las otras pero no había sólo estaban estas así que estas vienen vienen muy bien de precio 3 euros y traen 24 pilas así que esto está súper bien esto ha sido lo que con lo que me compré en teddy fui a primar también para las bambas que les comenté me las cambié en las bambas por por estas estas me las cogí yo las había cogido primero en color azul pero bueno al final pues me cogí estas en color azul ya no había así que estas pero también el color está bonito y nunca había tenido creo yo de este color así de 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 un solo había tenido pero con otro pues con otros color citó así pero bueno este sin nada así que este pues ya está ahí ahora que más me fui para creo que se dice tiger algo así se dice bueno si no ustedes ya me entenderán y si no por aquí mismo les dejaré lo que es el nombre necesitaba yo comprarme un frasco para colocar el café que lo crean o no todavía estoy tengo el café en la cocina en un tarro que es de navidad que es de ahí como de santa pero yo es bueno decía yo me tengo que encontrar el tarro cuando me compre me encuentre el tarro pues ya guardaré este de santa de todas maneras la cocina sólo entro yo y sólo yo y mi familia sabíamos que ahí teníamos el café pero como ya tenía la sal en 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 otro tapercito ahí en otro bol bueno ya van a ver yo quería el mismo porque tampoco no quería desentonar tener por ejemplo en un bote transparente el café y en otro en otro lo que sea la sal no yo quería que todo más o menos como que fuera allí o que sea a juego así que me cogí este que este es el mismo donde tengo la sal sólo que es más pequeñito es como la mitad de esto es donde donde tengo la sal y este me estuvo este me costó 7 euros este así que mirada aquí estaba este va a ser el tarrito ahora de lo que es el café y entonces pues con los colores que tengo en la cocina pues esto me viene genial y aparte que me va a hacer juego también con lo el tarrito de donde tengo lo que es la sala así que este es genial chicas y 7 euros este está si creo que en este taller o algo así mi hija mi hija pequeña sabe bien cómo se dice yo me confundo todo pero bueno ya ustedes me entenderán y me estuve cogiendo también estas las cambias estas las galletitas holandesas estas que son unas del no han probado esta galletita probarlas que están buenísimas y te vienen 6 y te cuestan creo que 3 euros creo que sí creo que 3 euros me costaron esta galletita pero la verdad que merece muchísimo la pena chicas y ya se me van a caer que más bueno y ahora viene que estuve comprando también en talla si creo que si es que dice chica me estuve comprando este salerito mira de este salerito estaba por 1 por 1 50 y la verdad que yo no tengo salero para para aquí para la mesa tampoco era así como tan necesario pero bueno lo vi me llamó la atención porque más de alguna vez hace falta lo que es el salerito allí en la mesa así que este blanco me gustó mira este estaba súper chulo y había un negro también para lo que era la pimienta la pimienta negra es así que este aquí está mira está súper bonito la verdad que bastante pequeñito discretito me ha gustado muchísimo este salerito y luego me vine para mercadona pase por mercadona en mercadona me estuve comprando lo que son estos discos desmaquillantes que yo los uso como discos desmaquillantes y también con ellos con ellos los que me quito el esmalte de las uñas así que estos distintos de mercadona no me deben de faltar me encantan estos distintos me gustan mucho como quitan lo que es el maquillaje en las toallitas estas está para limpiar la cara con aceite agua micelar y aceite me encantan estas están súper recomendadas chicas y no las han utilizado utilizar la me gusta y me gusta que es así como para todo tipo de pieles eso me gusta a mí mucho así que esto está súper bien y te quita el maquillaje vamos súper rápido y te deja la cara súper limpia para esos días que no que no quieres como hacerte mucha cosa en la cara pues mira esas toallitas están de película vienen súper súper bien el desmaquillante de ojos este es un único que no puede faltar para nada o sea esto se termina yo creo que ya está en nada que se va a terminar el que tengo ahora así que nada aquí está ya el repuesto pero esto es una maravilla para limpiarte lo que son los ojos si tienes el eyeliner de estos que son así a prueba de agua que cuesta un pelín que se salga más o la máscara de pestañas con esto es una maravilla es poner allá el algodoncito te lo deja reposar un momentito así con el algodoncito no y el ojito cerrado y luego te lo pasas y en un clic plas te quita el de el maquillaje de lo que son los ojos la novedad de mercadona mercadona siempre trae novedad creo que estos últimos días todas las semanas ha traído alguna novedad está la panoramic máscara panoramic de belly plus esta me la estuve cogiendo hay dos de innovedad está la twist pero esta twist la verdad que no me llamó la atención porque es que no sé si mercadona ya la había sacado o no pero yo ya tuve una de esas que le aprietan aquí y tal la verdad es que no yo prefiero hacerlo como toda la vida estarme dándole vueltecita yo y hacerlo yo misma a que ese twist es que eso ya me suena no la verdad es que ahora mismo no sé si mercadona o quien lo había sacado pero sí que ya había que ya y que yo lo he tenido ya o sea que yo ya he tenido una máscara de pestañas de estas que se dan vuelta o si no sé si su fue de maybelly o de l'oreal o algo pero es que yo ya he tenido a una máscara una máscara de estas y esta pues bueno la reseña que hay hasta el momento es que lo más de lo más de lo más de lo más no así que el cepillín es bastante mirad creo que esto hay un cepillito ya más así toda falta y que le limpia un pelín pero más o menos ustedes vean que el cepillito la verdad que es bastante grandecito es bastante y esto esto del twist también que esta máscara de twist sea el cepillito se parece mucho a otra máscara de mercadona que esa yo la tengo que por aquí le voy a dejar una fotito es lo mismo es lo mismo no sea lo lo a la novedad es esto no el que se te mueve solo lo que es ahí el cepillito así que para eso pues la verdad que yo pues prefiero hacerlo como se hace de siempre porque eso yo ya lo tuve y creo que te durará 15 días y luego después ya no te da vuelta es que eso es que yo ya lo tuve yo ya lo tuve no recuerdo de qué marca específicamente pero de que ya lo tuve ya lo tuve así que nada chicas este ha sido el videíto del día de hoy cortito cortito eran las compritas que yo les quería mostrar a ustedes y mirar esto esto está súper bien para las que no han comprado la esta la de scrub daddy porque dicen que es muy cara que cuesta 350 y 350 pues la verdad que ya es bastante dinero así que utilizar esta mira que esta es que es lo mismo ya cuando les estaré dejando yo por instagram una historia y ya les contaré pero la verdad que es lo mismo igual trae esponjita y en pedi te la encuentras por un euro así que merece muchísimo la pena y estos frasquitos así si te gusta tener así como en la cocina más organizadita como me gusta tenerla a mí pues mira de esto aquí para guardar el café yo aquí voy a guardar el café y quizás más adelante porque claro esto cuesta siete euros o sea siete son siete siete y si va sumando todo lo que compré pues ya me dirás tú entonces quizás más adelante me coja otra de estas mismas para colocar lo que es ahí cerquita también lo que es el azúcar así que nada aquí voy a guardar ahora el cafecito voy a hacer el cambio en la cocina para poner aquí el cafecito y nada pues mira aquí está y la tapadera así de de madera de bambú viene súper bien y luego aquí el seguido mira que trae un seguido aquí lo que en la tapadera así que esto está chicas y esto es de cerámica o sea que está espectacular todo y estoy enamorada con el tarrito este con esta que la verdad que creo que esto fue un triunfo y con la tablita de picar la tablita de picar me gusta muchísimo o sea esta me encantó y nada a tirar la que tengo y a utilizar ahora esta nueva si llegaste hasta aquí es porque este tipo de contenido te gusta te gusta ver compritas te gusta ir a tiendas así que nada suscríbete déjame tu comentario déjame tu like y comparte para que esta comunidad siga creciendo cada día más nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto besitos chao y